hola amigos buenos días venimos aquí venimos aquí con el paseo de vicky son tour de nuevo estamos aquí ahorita lo que es ures tenemos a la fábrica lo que es de jamoncillo aquí enfrente viene mi hija vienen las personas aquí atrás de mí vienen otras allá atrás miren este regalo que me dieron ahora una camiseta son los patrocinadores oficiales del canal este ahorita vamos a como les digo a la fábrica de jamoncillo aquí en el pueblo de ures aquí conmigo viene helen en esta ocasión no pudo venir mi hijo brandon porque se enfermó pero pues que él en vino conmigo y aquí viene un lado mío aquí vamos llegando saluda quién eres de alegría soy hija de vicky lugo de vicky son tours aquí estamos en la fábrica de jamoncillos dándoles dura a la gente que se lleva sus buenos jamoncillos también jajaja muy bien venimos a los jamoncillos aquí de ures y estamos viendo aquí las plantas el helecho atrae el dinero el hecho esto también está muy grande el hecho hay unos que son más delgaditas las hojas y y y y y y y si alguien quiere conocerlo pues lo que es la fábrica de jamoncillos cayetano primeramente pues le damos la bienvenida le damos las gracias por el pues por haber visitado ures y por haber visitado los jamoncillos cayetano le voy a dar una pequeña explicación y si alguien tiene alguna pregunta o algo con confianza la pueden hacer nosotros jamoncillos cayetano pues yo me puedo decir nosotros porque soy de aquí es la empresa o es la fábrica de mayor antigüedad aquí en ures como decía la señora porque pues porque la señora que está sentada ahí adentro ella como matrimonio como familia ellos tienen cincuenta años haciendo este producto aquí en ures y le puedo decir que es la más antigua porque a ella le enseñó su papá a su papá que fue el menor de la familia le enseñó el hermano mayor y al hermano mayor le enseñaron los tanakas cuando vinieron los japoneses aquí en ures fue una familia huérfana y de ahí los agarraron desde pequeños y los empezaron a a trabajar y empezaron a a hablar de estudio y entonces empezaron a trabajar desde pequeños y ahí se fue se fue creando pues la la herencia del dulce dicen que ya hacían aquí en ures pero pero como postre los japoneses vinieron como comercializando el producto traían jamoncillos o cubiertos con las obleas eran de ellos nomás que se fueron a san pedro de la cueva para mandar para se cambiaron nosotros tenemos una producción de casi o me puedo decir de 10 mil jamoncillos al día somos ahorita faltó gente pero estamos cuatro adentro dos patrasito entonces gracias a dios es la producción que tenemos ahí pusiendo esta esto viene lleno ahorita está por aquí sí miren si se fijan es pura leche de los establos de aquí también traigo de los mocillos de donde quieran los de los ranchitos de aquí nos acabalamos por gracias a dios para sacar el trabajo al día nosotros casi mandamos para la mayor pues para todos los estamos sonora desde desde san luis peñaco caborca santana magdalena y desde ahí para este lado desde guatabán punagojoa chocó a obregón y guaymas y para esos son los pedidos y el mayoritario es hermosillo hermosillo se va casi la mayoría nosotros por eso somos y les puedo decir que es la la industria de de más antigüedad y te puedo decir que a la mejor la de mayor producción y la única que te pueden dejar a entrar a ver cómo es el proceso porque aquí vemos mucho ya sea que cero ya sea jamoncillero pero la verdad nadie te deja donde donde puedas ver cómo procesan el producto elaboran la leche y así sucesivamente alguien tiene una pregunta o algo cualquier cosita no sé que quieran preguntar y aparte lo amable que son cuando nos reciben está bien no no pues le damos la gracia por 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 visitarnos y le podemos dar un pequeña explicación de cómo es el producto que es el producto pues es pura leche de vaca con azúcar que cantidades porque no hay secreto no no hay secreto son nosotros lo que pasa que hacemos cantidades grandes nosotros hacemos 60 litros de leche por 30 kilos de azúcar 40 litros de leche 20 kilos de azúcar es la mitad el proceso es revolver bien la leche con el azúcar ya que se disuelve ponerlos en las hornillas y ahí entonces sí a darle vuelta a darle vuelta una tina de las que vimos nosotros ahí son tres cubetas de leche es lo que viene quedando por hora 20 una hora 20 una hora 25 más o menos es lo que dura a según el cocedor que tan fuerte le dé la lumbre tiene que estar revuelve y revuelve bajando la leche con unas paletas de madera no sé si alcanzaron a ver para poder que no se le tire y cada vez que entre más espesa más se le tiene que ir bajando el fuego porque nosotros decimos se pone muy 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 fuerte el fondo pues o como ya va quedando el concentrado de la leche con el azúcar pues entonces tiene que estar más constante el movimiento de la de la nosotros llamamos paleta a la alta la madera que le están dando vuelta y así entonces se le da el punto y nosotros esperamos a que se enfríe estas tina que están adentro está ya la estamos trabajando son de ayer trabajamos de un día para otro porque es mucho el jamón cío que se cuecen todo el día para hacerlo el mismo día entonces lo trabajamos ya el siguiente día para agarrarlo ya frío el jamón cío frío es más manejable que cuando esté caliente por eso dicen está caliente no no lo hacemos caliente nosotros el jamón cío para el de la bolita de barra para que se pueda secar secar se tiene que batir si vieron están unas máquinas donde se tiene donde se está batiendo porque si de latina lo hacemos en la mesa no se seca porque porque es cajeta de cuenta entonces nosotros se tiene que batir para que se pueda secar y teniendo un buen punto en un ratito en unos cinco minutos ya se está empacando a como vamos haciendo y así viene empacando atrás de nosotros teniendo buen punto si los muchachos que están atrás muchas veces pues viene desvelado viene crudor o quiere salir temprano si la baja unos cinco minutos antes o diez minutos antes a nosotros aquí adentro no se nos seca puedes ponerla o la bates y la bolita la la pones en la mesa y se desciende y se desciende porque sí porque quedó tierno le faltó un poquito de y si igual la deja muy pasada queda muy dura queda como piedra entonces eso como si yo lo podemos remediar con una cucharita de agua o dos para que nos dé chance a nosotros le decimos nosotros los boleros en en hacer poder hacer el platón que nos sirva no sé si hay que otra pregunta explicación algo dígame cuantos años tienen en remorando nosotros pues siendo yo soy de aquí pero como te digo la señora que está ahí tiene 50 años ella desde que desde que pues te puedo decir desde que se casó desde que se casó ellos fueron 11 hijos de los 11 ella la señora la que se quedó con 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 pues con el con la herencia se puede decir o con el negocio uno se fueron al mocillo visitaron aquí y así y ella es la que se quedó con con el con el con el jamoncillo y ellos y ella desde el shabala pues ya le ayudaba a su papá que era el que que le que le enseñó a ella pero ella desde que se casó empezó y ellas como matrimonio tiene 50 años ella haciendo el producto este cómo se llama ella ella se llama maría luisa maría luisa nosotros pues la gente de antes a su papá lo conocían como el negro el negro martínez de hecho él era el bueno era el dueño también del puestecito de la plaza ese que fue el que fundaron los también los japoneses antes tenía un tanichito como los japoneses pero remodelaron y todo eso y quedó el puro puestecito solo donde también es muy sabrosa la nieve la nieve y de pues y de garrafa ese puestecito era también pues de ahí del negro así se le llamaba a su papá alguien más una pregunta algo no se quede con la duda no se quede con la duda cualquier cosita si le quieren pedir el teléfono el whatsapp claro pero para pedido no si si bueno si si bueno si también cualquier cosita algo y nuevamente pues le damos las gracias por haber visitado y esperemos que vuelvan con con Vicky Lugo por favor a ver con Vicky Lugo los tours claro que si y sus servidores y le damos las gracias y los esperamos pronto y ojalá que les haya gustado pues el proceso o la explicación o famosillo y por supuesto URES ok gracias gracias hasta luego gracias